¡Hola gente! Ya somos más de 500 personas en el canal y estoy muy muy emocionado. No pensé nunca que íbamos a llegar a esta cantidad, pensé que íbamos a ser 4 como les dije la vez pasada. Y estábamos celebrando los 100 hace poco y ya somos 500, estoy muy 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 emocionado. Así que estuve preguntando en mi Instagram qué cosas querían que yo hiciera en los siguientes videos y dijeron algo así como 50 cosas sobre mí. Dije, bueno ya somos como 500 personas, debería ser como 500 personas. It was at this moment, he knew, he fucked up. 500 personas sobre mí. Y dije, ya somos como 500 personas así que debería ser como 500 cosas sobre mí. Y no, serían muchas cosas. Así que vamos a hacer 100 cosas sobre mí, nada más, pero de manera rápida. Antes de comenzar quiero decirte que hay algunas cosas que las voy a pasar muy rápido. Así que si es que tienes alguna duda ve a mi Instagram, arroba josemarieyalan y voy a estar ahí respondiendo las preguntas que tú me dejes. Darte más información sobre mí y puedas conocerme un poco más. Ahora sí, comencemos. Mi nombre completo es Josemaría Yalán Luque. Sí, solo tengo un nombre nada más. Tengo 23 años, aunque este mes cumplo 24, así que creo que ya tengo 24. Tengo dos hermanos menores, yo soy el mayor. Mi comida favorita es el ceviche de pato, es una comida norteña. Mi color favorito siempre ha sido el color turquesa, aunque para vestir prefiero más los tonos azules. Escribo libros o historias desde más o menos los 13 años y produje mi primer cortometraje a los 15 años en el colegio. Soy muy malo para recordar cosas que realmente me importan. Mi grupo favorito es Coldplay. No soy muy fan de los postres, pero mi favorito es el queso helado. Es muy rico, lo venden en pizarro. La heladería se llama también heladería pizarro y es mi favorito. Soy muy melómano. Todo el tiempo estoy así, escuchando música. Tengo una obsesión con la música que escucho. Siempre me gusta que esté muy bien ordenada, que tenga la mayor cantidad de información posible y que tenga las crátulas de los álbumes originales. Tengo muy pocos amigos. Mi cantidad de amigos es limitada, pero yo soy de las personas que piensan que es mejor calidad que cantidad. Yo produzco, edito, grabo y todo yo solito para mi canal. No tengo como una producción o algo así. Cuando estoy sin lentes, no reconozco a las personas hasta un metro de distancia. Me encanta ver películas distópicas. Me encanta y soy muy fan de las películas de Harry Potter y en sí de toda la saga. Cada cierto tiempo tengo periodos en los que estoy en depresión y no me siento muy bien. Y también tengo otros periodos en los que estoy como muy, muy, muy animado. Y acabo de pasar por uno de esos periodos de depresión, pero ya estoy muy animado ahora. Sus mensajes, los mensajes que me escribieron a todas mis redes sociales me ayudaron muchísimo en estos momentos difíciles. Ya no te pongas a llorar. Si no fuera youtuber, creo yo que sería cantante. Me gusta cantar, casi siempre estoy cantando en todo momento. Mi primer beso fue a los 17 años. Solo me he enamorado dos veces en la vida. Escribo mejor cuando estoy deprimido que cuando estoy muy alegre. Y creo que esa es una de las causas por las que dejé la escritura de lado un poco porque no me sentía bien conmigo mismo a veces. Y casi siempre tenía que estar muy mal para hacerlo. Y creo que también esa es la razón por la que estos días he estado escribiendo y subiendo capítulos. Porque estaba así. No soporto que discriminen a las personas por ningún tipo. Todos merecemos el mismo respeto y merecemos recibir el mismo respeto que damos a las personas. Soy muy fan de MasterChef, aunque realmente no se cocinar muchas cosas. Tallarines rojos y nada más. Cuando era pequeño, mi mamá me ponía a Discovery Channel para que me calmara y no llorara. Me gustaban mucho los programas de investigación y los programas de animales y también Animal Planet. Todo eso. Siempre, siempre he sido fanboy de Apple. Casi siempre he visto la vida en 24 fotogramas. Por ejemplo, este video que estás viendo ahora está en 60 fotogramas. Significa 60 imágenes por cada segundo de video. Y cuando es 24 fotogramas es como cualquier otra película que vieras en el cine. Y creo que eso ha ayudado a que yo pudiera desarrollar esa parte de fotografía y video. Porque casi todo el tiempo estoy viéndolo así. Básicamente, en mis videos les estoy enseñando cómo es ver la vida desde mi perspectiva. Soy de esos amigos que casi nunca están presentes, si son ausentes. Pero si es que tienes algún problema, si es que tienes algo que resolver, siempre voy a estar ahí para ti. Se han quedado con los que puedo hablar después de dos meses y las cosas siguen iguales. Fui miembro de la iglesia, de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. O mormones, como ustedes los conocen. Y mi familia también lo es. Bueno, algunos miembros de mi familia todavía siguen asistiendo a la iglesia. Leo desde los 7 años. Mi primer libro fue El Principito. Mis dientes siempre han sido blancos. Creo que porque el resto de mi cara es morena. Y se nota muchísimo que hay una diferencia de color. O no sé. O sea, el resto de mi familia no tiene los dientes tan blancos como yo. Cuando niño viajábamos mucho hasta más o menos mis 8 años. Creo que de ahí me viene la afición de viajar y todo eso. Me gusta conocer lugares. Sí, por si te lo preguntabas, mi sueño es viajar por la mayor cantidad posible de lugares. Y poder conocernos todos. Poder conocer la cultura y todo. Y obviamente mostrárselo a ustedes. Soy muy fan de Spider-Man. A veces voy a un lugar y no recuerdo para qué fui. Así que tengo que retroceder mis pasos y volver a entrar a ese lugar. Para de alguna manera adivinar qué es lo que iba a hacer. Desde muy joven he sentido que voy a morir a los 40 años. Mientras edito, escucho a Billie Eilish, Rosalía y Pablo Alborán. Me gustan mucho las canciones que incluyen violines. Me gustan las historias que tienen un giro de trama. Y por eso es de que casi siempre yo trato de que mis historias tengan ese giro de trama también. Mi película favorita desde los 15 años ha sido One Day. O Siempre el mismo día. Búsquenla. Es con un Hathaway. Les va a encantar. Tengo pánico cada vez que voy a conocer a nuevas personas. A veces soy muy despistado y no encuentro las cosas que están frente a mí. ¿Me hablas visto mis lentes? Me siento muy mal si es que una semana no he creado nada. Tengo palabras con las que tengo un cierto tic y no me gusta que las personas digan Soy tu fans con ese si es que eres una sola persona. Si es que eres varias personas y dices somos tus fans, ahí sí. O sea, está bien. No bebo, ni fumo, ni tomo café, ni té. En sí no me causa mucha curiosidad desde siempre. Amo Arequipa. De verdad la amo. Pero siempre he sentido de que pertenezco a un lugar con muchos árboles. Soy muy bueno aprendiendo idiomas. Creo que eso me va a ayudar a poder viajar por más lugares y mostrarles más lugares también. En el colegio era muy bueno para las matemáticas y para el lenguaje. Estuve estudiando ciencias de la computación un tiempo y creo que los números me bobiaron muchísimo y ya no. No quiero saber más de eso. Soy muy bueno ubicándome espacialmente en lugares. Si es que voy a ir a algún otro lugar que no conozca, puedo recordar muy bien cómo he entrado a ese lugar y qué caminos he seguido y todo eso. Así que no me puedo perder. Cuando algo realmente me apasiona muchísimo, suelo investigar mucho de eso hasta el fondo. Pero hasta el fondo. Tengo que confesarles algo y creo que va a ser un poco preocupante, pero no me gusta editar videos. Este es mi don. Mi maldición. Tengo temporadas en las que estoy flaco o muy gordo. Casi siempre suelo bajar y subir muy rapidísimo de peso. Y bueno, en esta temporada... Pero creo que de nuevo quiero volver a ser flaco. Casi todo el tiempo estoy o escuchando música o cantando y la música tiene mucho que ver en mi vida. Tengo una edad mental de 23 años, más o menos desde los 12 años. Me gusta mucho la cultura española. Creo que hay personas que les gusta mucho la cultura japonesa o la cultura andina o la cultura americana. Yo soy como más de cultura española. Me gusta muchísimo. Muchas veces me vas a encontrar muy ensimismado. A veces de tanto ver series españolas te me ha pegado al dejo. Soy muy fan de Daria, Malcolm, Glee y Doctor House. Creo que algunos de ustedes han estado preguntando por qué hay muchos triángulos en mis videos. Y es porque soy muy fan de los triángulos en sí y los símbolos egipcios. Me gustan muchísimo. Y casi todo el tiempo estoy como viendo triángulos en todas partes y ya. O sea, esa es la razón por la que hay tantos triángulos en mis videos. Creo mucho en las cosas paranormales. Y por cierto, un año mis amigos y yo vimos ovnis en Yumina. Me gusta aprender sobre tecnología. Siento cierta atracción hacia las estrellas y saber cómo funciona nuestro universo. Soy bajito. Me considero bonito pero no atractivo. Siento que las personas... Wow, si eres bonito pero no estarían como muy interesadas en estar conmigo y en una relación y todo eso. Me gusta muchísimo la lluvia. Los que me conocen saben que prefiero una manta y Netflix a una fiesta. Autopublicé mi primer libro. Tan pronto pude sacar un Rook. De pequeño quería ser arqueólogo o si no egiptólogo. Odio trabajar en oficinas. De adolescente mi trabajo ideal siempre fue trabajar en una Apple Store. Tengo acrofobia. O sea, miedo a caerme desde grandes alturas. Muchas veces voy caminando por la ciudad imaginando cuáles van a ser las siguientes tomas para mis videos. Yo no soporto el ajo. Va a ser nota musical en estos audífonos. Por cierto, te animo a leer nota musical. Está disponible en Apple Books y en Wattpad. Así que la vas a poder encontrar fácilmente. Muchas veces suelo recordar muchas cosas que no tienen utilidad. Por ejemplo, la letra de alguna canción que no me gusta. O conversaciones con amigos que realmente no tuvieron trascendencia. El número de sillas que había en un local en determinada fecha. El número de serie de un producto que sí me llegó. Amo a las personas que se entusiasman con mi arte y con las cosas que yo hago. Tengo aracnofobia. También tengo mucho miedo a los perros grandes y a los trailers y a los camiones grandes. Y en general a muchas cosas grandes. Será porque soy bajito. No soy muy apegado a la familia que está fuera de mi núcleo familiar. O sea, tíos, de primos, de abuelos. Ok, lo siguiente va a sonar un poco cruel y un poco malo de mi parte. Pero no se lo he contado a mucha gente y es esto. Que cuando pasa algo muy triste frente a mis ojos, generalmente suelo reírme. Es que en mi mente la respuesta natural a cosas muy muy tristes es que se ve muy absurdo y muy divertido. Y suelo matarme de la risa. Obviamente eso me ha traído muchos problemas. Pero cada vez que sucede algo muy triste, trato de alejarme del lugar. Porque si no voy a terminar matándome de la risa. Yo siento que mi familia la ha tenido muy difícil en mis cumpleaños. Porque no me gusta la torta o los pasteles. El chantilly me hace vomitar y me hace doler la cabeza. Creo que por eso también es que no me gustan las tortas. Soy intolerante a la lactosa, pero me encantan los lácteos. La música de John Tiersen me calma muchísimo. Siempre he querido hacer una historia o un video inspirado solo en música de Radiohead. Mi cuerpo rechaza rotundamente la granadilla. Y hasta el olor me produce dolor de cabeza. Siempre he querido aprender a tocar la guitarra. Y como me gusta cantar muchísimo, me gustaría, no sé, llevarla a todos lados y empezar a tocar y a cantar. Y es uno de mis sueños. De niño tocaba la flauta y el piano también. Yo siempre he querido aprender cómo funciona nuestro cuerpo. Cómo, o sea, todas las cosas que ocurren dentro. Y, no sé, me fascina muchísimo. Soy muy bueno recordando cosas bajo presión. Suelo reaccionar muy rápido en situaciones de mucho estrés. Si es que sucede algo que a las demás personas les deja como shockeadas, yo podría resolver el problema al instante. Un día me gustaría hacer películas de cada uno de mis libros. Amo que las personas me hagan cariñitos y que me abracen. Siempre creí que mis ojos eran negros, pero resulta que son marrones oscuro. Como muchos de ustedes podrán haberlo notado, soy muy malo actuando o mintiendo. Creo que debo pedir una disculpa pública por las escenas del video con Noel Cabana. Tengo que hacer un video con él. Tengo que stalkearlo. De verdad, en mi mente se veía mucho mejor. Y ya, lo siento, no sé actuar. Soy muy paciente. Siento una fascinación por las segundas voces en las canciones. Nunca he necesitado estudiar para un examen. Siempre saco buenas notas. Siempre he odiado el humor bizarro. Por cierto, soy muy bueno recomendando películas. No puedo dormir con las puertas abiertas. Siempre tienen que estar cerradas. Desde los 13 años más o menos tuve parasonia, que es una parálisis del sueño. Sentía como que la puerta se abría y entraban presencias extrañas y querían como matarme o hacerme daño. Así que antes de dormir cierro las puertas muy bien. Con seguro y con candado y con todo lo que pueda. Esto también es un secreto, pero no me gustaba caminar hasta que comencé este canal. De niño más o menos como a mis dos años, todo mi rostro se deformó. Y aunque luego todas las partes empezaron a volver a su sitio, mi boca sí quedó un poco chueca. Creo que algunos de ustedes lo han notado y si es que no, pues sí, tengo la boca un poco chueca. Pero me gusta, creo que le da un aire diferente a mi cara y le da como cierto brillo cuando yo sonrío. Y es algo característico de mí. Me encanta. Soy mucho más creativo en la noche que en el día. Creo que por eso tengo ojeras. Siempre he querido estudiar medicina, pero me aterra muchísimo la sangre. Tengo recuerdos de una vida pasada. Esto no se lo he dicho tampoco a muchas personas, pero yo siento que no soy escritor. Y es porque cuando yo escribo no lo invento realmente, sino simplemente llega a mí como una especie de visión o película que ponen en mi cabeza. Y empieza a suceder todo y yo tengo que describirlo lo más rápido posible. Porque se me va, se me va la historia, se me va la película porque avanza muy rápido. Realmente a veces como que llegan a mí palabras que no conozco y cuando las busco en el diccionario o busco en Google el significado, tienen mucho que ver con lo que estoy escribiendo. Y no sé realmente de dónde viene eso. Pero me ponen películas en la cabeza y yo las escribo. Siempre, siempre, siempre he querido una barba, pero no me crece. Yo amo mucho ver la expresión de las personas cuando algo las sorprende mucho o están haciendo algo que los hace muy felices. Y obviamente cada cosa que yo creo es para que las personas se sientan así. Y por último y más importante, los amo a ustedes. Muchísimos. Y ya sabes, si este video te ha gustado o sientes que compartes alguna de las cosas conmigo, las cosas que he dicho, dale a like y suscríbete para que puedas ver más videos asombrosos. También dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video te va a salir una notificación ahí arriba en tu celular. Y ya sabes, si quieres saber un poco más de mí y quizás no has entendido alguno de los puntos que he dicho, puedes ir a mi Instagram y ahí voy a estar respondiendo a tus preguntas. Escríbeme qué es lo que quieres saber. Muchísimas gracias por este tiempo y conmigo hasta el próximo video.